El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás. Pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré. Dime, 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 dime amor, dime, dime que es verdad. Lo que sientes en tu corazón es amor en realidad. Nunca, 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 nunca más sentiré tanta emoción. Como cuando a ti te conocí y el verano nos unió. El final del verano llegó. Y tú partirás, yo no sé hasta cuándo este amor recordarás. Pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré. 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 Nunca yo olvidaré.